Y esto va dedicado para todos mis amigos de la santanera, con todo mi amor jarocho, y como decimos en Jarochilandia, paz o mecha. En La Habana quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí, todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha, es la boa. ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Ay, qué rico! ¡Es la boa! Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¿Cómo? ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! Todos los del poli, lo saben, lo saben, lo saben, ya también los pumas, lo saben, lo saben, todos los rebeldes, lo saben, lo saben, los que me faltaron, lo saben, lo saben, y la santanera, no sabe, no sabe. ¡Cómo! Pero porque no saben, muchachos. ¡Suscríbete al canal!